Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la distancia entre un plano, y un punto que no está en el plano, la distancia entre un plano y un punto q que no está en el plano es igual a la magnitud en la proyección de, vector pq en el vector normal n recuerde que esto es igual al valor absoluto del vector pq punteado con el vector normal dividido por la magnitud en el vector normal. Donde p es un punto en el plano, y nuevamente el vector n es un vector normal, una cosa que debemos recordar es determinar el vector pq que tendremos que determinar al menos un punto en el plano, echemos un vistazo a por qué esta fórmula funciona aquí, tenemos un plano en azul y el vector gris aquí es nuestro vector normal. El punto p es un punto en el plano, y el punto q es el punto que no está en el plano que queremos determinar la distancia desde el punto q al plano o esta distancia aquí que he etiquetado de. Recuerde cuando hablamos de proyecciones de vectores si proyectamos el vector pq en el vector normal tendrá este vector aquí y la magnitud o longitud de. Esta proyección será la misma que la distancia de o la distancia desde el punto q al plano, así que echemos un vistazo a un ejemplo de cómo podemos aplicar esta fórmula. Aquí se determinó la distancia entre el plano dado, y este punto 7 negativos 3 9 que no está en el plano. Entonces necesitamos encontrar la forma componente del vector normal así como el vector de forma componente pq donde p es un punto en el plano y q es el punto dado. Comencemos con el vector normal. Recuerde que cuando hablamos de la ecuación de un plano, los coeficientes de los términos x, y y z nos dan la forma componente de, el vector normal así que dado que el coeficiente del término x es 1, el coeficiente del término y es negativo 2, y el coeficiente del término z es positivo 3, el vector normal será el vector con componentes 1 negativo 2, y positivo 3 ahora necesitamos encontrar la forma componente del vector pq recuerda que p debe ser un punto. En el plano y no se les dio un punto en la llanura, así que para encontrar un punto en este plano, entonces para el punto p si dejamos que x sea igual a 0 1, y es igual a 0 tendríamos la ecuación 3 z es igual a 6, lo que significa que la coordenada z debe ser 2. Así que usamos este punto como el punto en el plano, por supuesto, podríamos usar cualquier punto, pero este es conveniente y luego el punto q será el punto dado 7 negativo 3 9, así que ahora necesitamos determinar la forma componente del vector pq. Eso será 7 menos 0 negativo 3 menos 0 y 9 menos 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la distancia dada por el valor absoluto del producto escalar de los dos vectores dividido por la magnitud del vector n, así que vayamos y descubramos cual sería. Así que vamos a encontrar el valor absoluto del vector pq punteado con el vector n. Así que tendremos una vez 7 que serán 7 más negativo 2 veces negativo 3 que es 6 más 3 veces 7 que es 21. Dividido por la magnitud del vector n serán la raíz cuadrada de un cuadrado más negativo 2 al cuadrado más 3 cuadrados Entonces el numerador será positivo 34. El nominador será la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9, que es una raíz cuadrada de 14. Así que esta será la distancia entre el punto 7 negativo 3 9, y el plano dado que podemos querer convertir esto a un decimal, esta distancia será aproximadamente 9.09 unidades y así es como podemos determinar la distancia entre un plano en cualquier punto que no esté en el plano. Las dos cosas más importantes para recordar es que el, los coeficientes de los términos x, y y z nos dan la forma componente del vector normal. Y en segundo lugar, tenemos que determinar un punto en el plano por nuestra cuenta y, por lo general, es muy conveniente dejar que x e, y sean iguales a cero y luego determinar que debería ser z para satisfacer la ecuación dada en el plano. Espero que les haya sido útil. Gracias por ver el video.